Tengo mi pareja, claro, enamoradísimo, llevamos 17 años. Yo como que trato de mantener muy... Como que yo respeto mucho la vida privada a mí y la de mí. Iván Lalinde confiesa que está comprometido y muy enamorado. Luego de que el presentador de La Voz Senior, de Caracol Televisión, contó a Impulso que si tiene pareja, apareció en la portada de Bea y habló de su hogar. Esto fue lo que dijo. Bienvenidos a Noticias Bomba. Aquí te contamos los detalles de esta noticia. En la edición impresa 267 de la revista, Ivancho, como le dicen algunos de sus allegados, posó junto a su compañera de La Voz, Laura Acuña, quien también destapó algunos de sus secretos. Quiero trabajar en otro país, con casa frente al mar, en una ciudad donde pueda caminar, montar en bicicleta, como Sidney, Chicago, San Francisco o Barcelona, explicó el famoso que va a regresar a Día a Día. Y tan pronto terminó esa frase fue que el antioqueño aseguró en la citada fuente que, por ahora, su vida está aquí y ahora, no solo desde lo laboral, sino en lo personal. Por ahora, aquí vamos construyendo y trabajando día a día. Y sí, estoy muy enamorado, comprometido y feliz. Tengo el hogar más bacano y hermoso del planeta, confesó la estrella de la presentación colombiana en el medio. La celebridad, cuya pasión no tan conocida es el crochet, no ha revelado públicamente el nombre de su pareja y otros detalles de su relación porque respeta su privacidad. No es por nada, porque además en ningún momento he tapado nada. Pero me parece tan personal que no le veo importancia para volverlo público. Respeto mucho la vida privada mía, de mi círculo, de mi familia, explicó Iván en pulso. Lo que sí se sabe es cuántos años llevan de relación, pues en el siguiente video de pulso el expresentador del precio es correcto, programa en el que murió Berné, a quien él suele recordar, reveló. Iván se refirió a su compromiso luego de dar detalles sobre un sueño que no ha cumplido, trabajar un tiempo en el exterior. ¿Pareja? Claro. Enamoradísimo, llevamos 17 años. Yo como que trato de mantener muy... Como que yo respeto mucho la vida privada mía, la de mi círculo y la de mi familia. Entonces yo digo, es que yo hablo de mi trabajo, yo no hablo de mi vida. En otra entrevista, el periodista también reveló cómo le llegó la propuesta de ser el presentador de La Voz Kids. Además, aseguró que lloró de la emoción debido a que durante la pandemia del coronavirus pasó algunos momentos angustiantes. Gracias por seguir este canal. Te invito a suscribirte, darle like y compartir. Gracias por ver el video.